¡Suscríbete! Lo aprende uno a práctica ¿Venía así de chiquito? No, un poco, uno lo va aprendiendo con el tiempo Sobre todo porque uno cuando sabe que va a trabajar en periodismo, noticias y cosas por eso se preocupa un poco por tener un estilo propio y a partir de la voz evidentemente hay que empezar a construir esa imagen Claro, y lo tenía porque yo me acuerdo que todos los periodistas siempre eran ahí todos normales Aquí estábamos y usted sí decía como, vamos a averiguar esto, vamos a mirar por aquí, vamos a investigarlo por allá porque aquí estábamos, no, se me va a acordar todo eso porque eso me gustaba A mí a quienes más me gusta entrevistar es al ciudadano de a pie Sí, 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 es que por eso es chévere, digo, es mi tía, lo adoro a usted ¿En serio? ¿Cómo se llama el tía? Hermina Hermina, un abrazo para él Sí, gracias, gracias Que usted una vez probada también fue al barrio y todas las cosas y me pareció muy chévere Sí, sí, con la gente, yo tengo un dicho que dice los grandes personajes de la vida pública son los que hacen la historia pero quienes la padecen es el ciudadano de a pie Y digamos si usted le tocó presentar una noticia que usted no está de acuerdo, no hay que hacer como periodista, digamos Desde hace unos años para acá ha cogido mucha fuerza, digamos, el deber ser en el periodismo y es que usted llega a presentar noticias luego de haber recorrido calle, haber hecho reportería y usted llega a... Exacto Se le nota Se le nota Es que a la gente se le nota cuando estudia Esto es una cosa Pero me gustaba lo que usted decía Usted planteaba lo de cómo hace uno para dar una noticia con la que no esté de acuerdo Uy, sí Pues es que el 99.9% de las cosas que uno muchas veces dice en un noticiero, pues uno podrá no estar de acuerdo Una cosa diferente es cuando usted las presenta Y otra cosa distinta es cuando usted tiene la posibilidad de hacer reportería y entrevistas y asumir una posición frente a los temas Que digamos es lo que a mí me gusta y creo que es el compromiso de cualquier presentador de noticias No, y en esta ciudad que está más Y que ocurren cosas Uy, de honesta y siniestra Uy, no, no, no 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 No, eso toca con cuidadito esas cosas Como los pasaderos de pollo ¿Cómo es? Que a veces usted está en la brasa Y a veces no Y además con un paro entre Uy, no, no, no O sea, ¿qué? ¿estudió periodismo? Estudié comunicación social y periodismo Sí Estudié derecho Y estoy haciendo una maestría en algo que usted me va a decir ¿Y por qué está estudiando esa vaina? ¿Qué es el periodo? En derecho constitucional ¿Y por qué estás...? Ajá ¿Cómo? Lo que pasa es que Conocer la constitución Conocer los derechos de la gente Conocer los derechos Y saber cómo está organizado el Estado Cómo funciona Todas esas cosas Pues para uno como periodista lo forman Y le dan mucho bagaje Y la posibilidad también de entender muchos de los problemas Y no solo entenderlos Sino además sabérselos contar a la gente Claro No, muchas gracias por subirse Ahí lo dejo Qué piso tan largo, ¿no? Hoy estoy entrevistado 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 Sí, señor Cuídese mucho Un placer, siga así Siga así, no cambie No cambie, duro, duro con eso No